Nos comunicamos con Martina Montoya, delegada docente de Jujuy, que sigue la séptima semana de lucha consecutiva. Martina, ¿estamos en comunicación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, a la audiencia. Bueno, me parece que Gerardo Morales sigue sumando enemigos, ¿es así? Te digo eso porque leímos que un abogado bastante conocido en Jujuy está con prisión domiciliaria por 20 días por asesorar a la gente perseguida. Bueno, sí, eso ocurrió la semana pasada, el día jueves, donde comenzó, en realidad miércoles y jueves, comenzó un raíz de detenciones a distintos referentes de comunidades originarias, abogados, docentes, que fueron identificados en alguna acción, ya sea de estar en una permanencia, en una manifestación, se detuvieron al Consejo del Liberante o en un corte de ruta, ¿no? Acompañando a los sectores que estaban cortando y se detuvieron a profesores, maestras, abogados, dirigentes. Eso hizo que la provincia otra vez se convulsionara, la verdad que vamos, como vos decís, séptima semana de paro por tiempo indeterminado y la verdad que todos los sectores siguen convulsionados, no hay una semana de respiro, ¿no? De un día para el otro pueden ocurrir un montón de cosas en Jujuy y sin morales puede ser que se está ganando enemigos, pero seguimos siendo de los mismos sectores. Creo que todavía falta una gran porción de esa población que salga a manifestarse contra los hechos de violencia que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, Martina, ¿los sectores activos, digamos, se han dado o han pensado en darse una política para llegar a la gente que todavía no se moviliza? Bueno, eso se hace. Yo creo que el pueblo está mirando lo que pasa, ¿no? Y si no se ha salido a manifestar en contra de lo que está pasando es porque de alguna manera entiende que lo que está pasando no está bien. De que salga el pueblo a manifestarse quizás es un paso que viene o que sigue. Esto del compromiso. Recuerden que este gobierno cuando llegó se instaló con un discurso de persecución y es lo que está reafirmando Gerardo Morales con sus acciones al reformar esa constitución que viene simplemente a restringir derechos, a quedarse con otros para unos cuantos y el miedo está instalado, ¿no? Esto de conservar el trabajo, el que no te metás, el miedo a la persecución. El mensaje fue bien claro desde que él cegó y hoy lo está reafirmando y creo que es la política que él está haciendo ver que va a implementar de llegar a ser gobierno, ¿no? No sé cómo, qué lectura hacen ustedes de esta especie de contradicción porque el Partido Justicialista Nacional ha intervenido, el Partido Justicialista en la provincia. ¿Qué lectura hacen ustedes de ese hecho? Te doy mi opinión personal que coincide con muchos compañeros y compañeras que estamos sosteniendo con el cuerpo las luchas que estamos llevando adelante. La verdad que cuando se anunció esto a esta altura del conflicto, a mí no me sirve de nada. Y muchos los dicen, ¿qué me importa que hayan intervenido el Partido Justicialista? Si cuando lo debieron hacer para evitar esto, no lo hicieron. Porque esto se sabía que iba a pasar. ¿Y qué me importa que hoy intervengan el Partido Justicialista, si siguen sosteniendo a los mismos candidatos que dieron el lugar a la reforma? Ah, no, no. No hay renuncias, nadie se hace cargo de lo que hicieron. No, absolutamente no. El referente acá, que es Rivarola, al cual nosotros desde los sectores de militancia venimos sosteniendo que es socio del gobierno, va a ser el candidato a senador por el PJ en la provincia. Y él tiene su empresa, tiene negocios con el gobierno de la provincia de Gerardo Morales, ha defendido muchas políticas de Gerardo Morales cuando él estaba como diputado, sigue siendo ahora que tendría que renovar bancada, diputado provincial, y le ha dado lugar a muchas de las acciones que hoy ya no saben cómo frenar. Entonces, ¿de qué sirve hoy una intervención al Partido Justicialista al pueblo jujeño? De nada. Absolutamente nada. Y en ese sentido, dos preguntas. Te pregunto, ¿en la base peronista no tiene ninguna repercusión este hecho? Sí, quizás hubo un aliento de decir, bueno, ya era hora, por fin. Tengo compañeras y compañeros que militan y que son peronistas y que vienen siendo disidentes y enojados por la postura política que ha tomado el PJ en Jujuy. Recuerden que la coalición de Gerardo Morales acá en Jujuy es con el radicalismo cambiemos a nivel nacional y el PJ más antiguo, por así decirlo, de la provincia de Jujuy. Esa es la coalición que lo hace llegar a Gerardo Morales acá. El resto del Partido Justicialista que estuvieron peleados durante este tiempo solamente le hacía una oposición de, podríamos decir, una oposición de palabras o de voz, porque en realidad en la legislatura no se veía la oposición. Y en el mismo sentido, la actuación de Gerardo Morales en la universidad, sobre todo en la Universidad Nacional, ¿tuvo alguna repercusión en la base radical o de Franja Morada? Yo creo que eso hizo que volvieran a mirar a Jujuy, porque recuerden que primero fue la represión en la Quiaca, luego fue el paro de los docentes, luego fue la represión del 20 de junio, que se cumple que juegue un mes de esa represión, donde aparecen los vehículos sin patente a cargo de la policía y del gobierno, y detienen a un montón de personas que ni siquiera estaban donde fueron los daños en la legislatura, y a esas personas de la legislatura que rompieron vidrio nunca los detienen. Entonces, ese día es cuando salta a la mirada nacional Jujuy. Se había vuelto a calmar esa mirada nacional, se habían retirado algunos medios masivos que habían estado acá en la provincia, y vienen y cometen de nuevo este error, a pesar de que nunca se levantaron los cortes de ruta en la región norte, que están llevando adelante los pueblos originarios en contra de la reforma y el extractivismo del litio. Ese hecho de la universidad fue el que hizo que se vuelva a mirar a Jujuy, que fue ese día, como te digo, la semana pasada entre miércoles y jueves, donde ingresan a la facultad, se detienen a un profesor de la facultad, detienen al abogado, bueno, y a otros dirigentes más, entre ellos maestros y maestras que estaban ahí de Humahuaca, ¿no? con causas realmente armadas, que vemos que los fiscales han tenido todo el tiempo de armar las causas, y según dicen, los listados son largos, y que esta semana se esperaba una nueva ola de detenciones, pero creo que porque otra vez tenemos la mirada nacional y el repudio de lo que pasó con la facultad, que han parado las detenciones. Entonces, estamos a la espera. Hoy liberaron a los nueve detenidos que quedaban en el penal de Gossetti. Bien, pregunta. Precisamente, iba por este lado, quería saber porque, bueno, nos habíamos enterado de que hubo eso, una cantidad impresionante de detenciones, muchas de ellas sin orden, que hubo allanamientos también, a domicilios particulares, bueno, todo esto sin que me dé mayor claridad sobre el asunto, que incluso tengo entendido que también cuando se los detenían no se informaba en dónde los tenían. Quería saber eso, si quedaban compañeros, compañeras detenidas, y que, bueno, cómo quedaba, más o menos, cuál es la situación judicial, digamos, de ellos y ellas, porque, bueno, entiendo que las acusaciones eran de sedición y situaciones similares. Tal cual. Las acusaciones son de sedición, resistencia a la autoridad, secuestro a los concejales de un consejo deliberante, al cual no, porque estaba la gente afuera, no podían salir, los denuncian, los acusan de secuestro. Es gravísima las causas que armaron. Todos, las personas que fueron detenidas entre el miércoles y jueves y viernes de la semana pasada, siguen imputados, algunos tuvieron que ir al penal, otros, directamente el juez determinó de que podían volver a sus domicilios después de darle a conocer la imputación. Te digo que las causas están armadas completamente, con justificación, se tomaron el tiempo de armar bien las causas y de dar las órdenes de allanamiento y de detención, ¿no? Que las mostrar, si bien entraban, pero estaba todo armado para que sean detenidos. Bien, Martina, no te lo voy a preguntar, porque te lo voy a decir así. Nosotros acá hacemos toda la fuerza para que se amplíe la movilización, se fortalezca la base del pueblo jujeño, las comunidades, los docentes, los trabajadores estatales, bueno, el conjunto del pueblo, y que se amplíe, porque el triunfo de ustedes es el triunfo, bueno, de todo el pueblo argentino. Pero de todas maneras, yo creo que en alguna medida podemos decir que seis, siete semanas de lucha es un triunfo espectacular el que están protagonizando ustedes. Sí, seguramente, pero por ejemplo, desde mi sector, el docente, nosotros venimos resistiendo, hemos quedado solo los maestros de nivel inicial y primario, porque el gobierno hizo un trabajo de ir arreglando con el resto de los sectores sindicales, y nosotros continuamos con un paro por tiempo indeterminado, donde ya hemos tenido los descuentos, los primeros días de descuento, que han sido solamente diez. Ahora se viene un descuento mucho más fuerte, que incluso corren riesgo estas dos semanas de receso escolar. Y a nosotros nos está pesando, como a los hermanos y las hermanas del norte que están resistiendo en la lucha en la ruta, con lo que es en esta época estar en la ruta en el norte, zona andina, y el desgaste se siente. Y sin duda alguna que el apoyo a nivel nacional que estamos recibiendo de distintos sectores, fortalece, hace que uno se sienta bien, se sienta mirado, y bueno, en este marco, que sabrán que el jueves la marcha del apagón son 47 años y se conmemora 40 marchas del apagón, donde se unen dos localidades de Calilegua y Libertador, conmemorando y repudiando lo que fue esa época. Sabemos que la provincia va a seguir siendo mirada durante esta semana, pero creemos que nos falta todavía realmente una presencia y una acción concreta de parte del Estado Nacional, el cual consideramos que ha dejado que esta situación se haga este límite, porque podrían haber hecho algo mucho antes, porque no es que recién salimos a hablar o a gritar, lo venimos haciendo, lo que pasa es que ahora decidimos salir a la calle con todo. Y la lucha docente fue la que empezó y de ahí nos paramos desde el 5 de junio. Así que nos fortalece que nos sigan acompañando, mirando y dando fuerzas, pero creemos que tenemos que empezar a impulsar como pueblo la nacionalización de este conflicto y exigir realmente una verdadera intervención por parte del Gobierno Nacional. Me llama la atención no haber escuchado expresiones de diputados y diputadas, jujeños, que supuestamente son oposición en el Gobierno Provincial, ni siquiera acompañaron el pedido de intervención. Y eso hace que a nosotros nos sigan dudas, llegando dudas sobre cuál es la intención de proteger al pueblo jujeño, ¿no? Sí. Bueno, Martina, no queremos, pero está bastante claro cuál es el papel del Gobierno Nacional, aunque hay que seguir exigiéndole que haga lo que ustedes le están pidiendo. No sé si querés agregar algo más. Los invitamos a seguir por las páginas, yo pertenezco a la organización Capoma, a seguir por el Facebook y vamos a estar transmitiendo y subiendo todas las actividades en conmemoración a la marcha del apagón. Y bueno, la gran marcha que será el día jueves, uniendo las dos localidades. Así que a difundir todo eso que también de los sectores en conflicto se van a estar manifestando en esta gran marcha que es histórica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Nosotros recién acabamos de hablar acá porque el día anterior fue la caída en combate de Santucho y los otros compañeros. Así que estamos comprometidos con toda esta recordación y con la lucha actual. Bien, gracias, compañero. Gracias a vos, Martina Montoya, delegada docente de la docencia primaria de la provincia de Jujuy.